Recuperamos. A ver, Rafa, ¿está por allí? Sí, ahí estamos. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo le va? Excelentemente bien, perfectamente aguado, como ha dicho el amigo mío. Estamos, obviamente, recogiendo ya el viernes y toda la información que ha ido surgiendo en el transcurso de esta jornada. Antes, antes de seguir, quiero expresar mi profunda condolencia con la querida Mirta Collante por la pérdida de su marido, Mario Tabuada, ex concejal del departamento capital y, obviamente, el papá de Marito Tabuada que sigue todavía pugnando por justicia. Mirta, bueno, acompañando en todo momento a su marido y la verdad que ha causado profunda consternación, no solamente porque muchos de los que nos hemos vinculado con Mirta hemos tenido la posibilidad de también tener contacto con Mario, sino que, indudablemente, bueno, la lucha, ¿no?, de Mirta del día a día ahora va a tener, digamos, un compañero menos, pero sin lugar a dudas que va a recibir el acompañamiento y el apoyo de toda la ciudadanía, así que vaya para Mirta y para toda la familia de Mario Tabuada nuestras profundas condolencias. Ahora sí, vamos a la información porque se realiza en la Rioja la residencia visionaria. Esta es una actividad, es un encuentro, en realidad, de formación e intercambio presencial para la profesionalización y el crecimiento que se produce en red de parte de mujeres músicas que ha tenido una fuerte, digamos, influencia en este último tiempo desde la pandemia para aquí. Estas residencias visionarias han tenido una importante tarea, casi podemos decir minuciosa tarea, para ir acompañando y abordando cada una de las mujeres que tienen su especialidad en la música y que tienen, además, en la música su respaldo de Mirta, muchas de ellas. Ana Jobles es una de las impulsoras de esta iniciativa y es una de las que participó en una especie de conferencia, más que conferencia, fue una charla, en realidad, con los medios que estábamos abocados ahí en la cobertura de esta actividad que se desarrolló en el Espacio 73 y que a continuación de esto que ustedes van a escuchar ahora se dio un encuentro, un debate, que empieza de alguna manera esta jornada que son hoy y mañana y que va a tener esta noche un gran fogón. Bueno, ya lo cuentan ahí las protagonistas. Entonces, empezamos escuchando a Ana Jobles, esta compositora riojana que se puso al hombro prácticamente, Residencias Visionarias. Escuchemos lo que decía. Yo soy directora de esta residencia, junto con Susana Guzmán, como decía aquí, hace ya más de dos años que empezamos a trabajar con el apoyo de Cultura. En aquel momento fue una capacitación particularmente en lo que era derechos de autor y todas las herramientas digitales que necesitábamos poner toda la música de La Rioja creada por mujeres en valor, sobre todo en el ámbito digital. Y a partir de ahí, que ya se estaban gestando estos primeros conversatorios sobre mujeres músicas, se creó un vínculo muy estrecho con las artistas riojanas. Y a partir de ahí, bueno, nosotros hemos estado generando capacitaciones, también, este, residencias virtuales. Y, bueno, muchas mentorías que ha realizado Susana con Artistas de La Rioja. Yo creo que es importante resaltar el tema de que, bueno, yo como artista tengo más de 30 años de trayectoria y que he visto el cambio que se realizó de la apertura, que se ha realizado para dar estos espacios y que las mujeres podamos ocupar escenarios, ocupar espacios artísticos y creativos. Y que La Rioja, al realizar también esta residencia, porque esta residencia se realiza con el apoyo de una convocatoria que gestiona el futuro. Impulsa cultura, perdón. Es súper importante porque empieza ya a funcionar también como un polo cultural. De hecho, nosotros vamos a tener ahora la presencia de artistas de México, artistas de Uruguay, de Paraguay, de Chile, de Perú también, que se llegan a hacer esta residencia, que es una convivencia para capacitación y también para reflexionar y vincularnos en lo humano y en lo artístico. Y también realizar futuras colaboraciones, lo cual habla muy bien también de todo lo que se está generando en La Rioja, no solamente en el campo musical, sino artístico en general. ¿Cuál fue la respuesta de los artistas riojanas en ese sentido? Bueno, las músicas riojanas hace mucho tiempo que están acompañando, que hemos visto un crecimiento muy grande en cuanto a la profesionalización, en cuanto también a un despertar adentro de... No este lugar que yo digo por ahí a veces de decir, bueno, yo voy a demandar mis derechos. No, yo ejerzo este espacio que como mujer me corresponde al ser una artista, ser parte de la comunidad, y desde un lugar que es firme, pero que también es amoroso y luminoso. Bien. ¿Rafa? Sí, sí, estamos, estamos, estamos. Ahí estamos. No sé qué le está pasando, don, teléfono, que está medio... medio claro, como parece que es viernes. No, son las comunicaciones en sí, Rafa, que están. Sí, el descanso, es viernes. Pero bueno, esto es lo que decía Ana Robles, justamente compositora riojana, que explicaba un poco el sentido, ¿no?, de estas residencias visionarias, y también habló la gestora cultural Susana Guzmán, quien menciona algunas de las actividades, entre ellas el fogón de esta noche y todo lo que viene a colación, con este encuentro 6 y 7 de octubre. Escuchemos lo que decía Susana Guzmán. Gracias, ¿no? Como venían diciendo Patricia y Diana, esta residencia es también una parte del camino que comenzó hace varios años, con el trabajo de las compañeras aquí en La Rioja, de las artistas, que ha sido increíble cómo han ido creciendo, cómo han ido ocupando sus espacios. Entonces, yo quiero citar, para completar la idea, que la última chaya, la última fiesta de la chaya estuvo, estuvieron las mujeres riojanas en el escenario, dándolo mejor y con un excelente nivel artístico, profesional, de equipos técnicos, de equipos de músicos. Y quiero destacar también el trabajo que viene desarrollando Comur, que es la organización, el colectivo de mujeres músicas, porque ha unificado también, en conjunto con las políticas de la provincia, esta posibilidad de que las artistas sigan creciendo y sigan profesionalizándose y entregando todo lo que tienen a su público. En esta residencia vamos a estar desarrollando charlas, talleres, vamos a hacer un fogón, que va a ser esta noche, con todas las artistas que se han llegado hasta la Rioja, las riojanas y las que vienen de afuera, con sus guitarras, con sus cajas, con sus instrumentos. Y vamos a desarrollar también talleres con meditación y con cuencos, una cosa muy interesante y muy innovadora. Y mañana a la noche, sábado a la noche, va a ser el cierre artístico con la presentación en ese espacio de varias artistas riojanas y de otras latitudes que también van a mostrar su arte en ese espacio que va a ser abierto al público gratuito en el Museo Folclórico. Nos acompañan profesionales de primer nivel a nivel humano, a nivel personal y a nivel profesional. Está Mariana Paricio, que es una gestora cultural que acompaña proyectos de financiamiento. Se encuentra Clara Zaremba, que es programadora productora del Centro Cultural Kirchner y es productora independiente también y manager. Nos acompañan en el equipo Andrea Agüero, que va a estar coordinando, bueno, que ha sido una pieza fundamental en La Rioja para poder desarrollar este encuentro. Laura Escobar, que va a coordinar esta noche la ronda de canto, el fogón. El fogón de comandos. Y también van a estar Jimena González y Mariana Pugliese, que vienen a realizar también el trabajo. Bueno, es lo que decía Susana Guzmán, sumándose a lo que aportaba también Ana Joble, entonces se unifican, digamos, lo que dice Guzmán, las políticas que implementa La Rioja, que ya tiene una política muy fuerte de Cuspo, pensando que en el escenario de cada evento que haya en la provincia, deberá haber la presencia siempre garantizada de las mujeres. Bueno, lo que decía Guzmán es, no solamente que se vio que creció, sino que ya dentro de muy poco el cubo va a pasar a ser casi una anécdota, porque el crecimiento profesional que están teniendo las mujeres en materia musical va casi a obligar que en las grillas las convoquen. Es decir, antes no se convocaba a algunas mujeres por ahí porque algunos decían sí, porque es que son esos que no se están profesionalizando, como que se quedaron en el camino. Bueno, a partir de estas residencias visionarias, desde el 2020 para aquí, hay un fuerte trabajo del gobierno de la provincia en materia cultural, y hay un tremendo crecimiento exponencial de las mujeres profesionales en cuanto a la música, con lo cual adherían ahí tanto Robles como Guzmán, e incluso la propia secretaria de Cultura, Patricia Jera, que dentro de poco va a ser solamente una cuestión anecdotaria, esto que se obligó a poner un cubo de mujeres determinado, que ahora sí ya se lo están ganando con su tarea diaria, ¿no? Bueno, excelente, sí, 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 bien ganados esos lugares que fueron haciendo, principalmente entre lo que es el ámbito local, se los puede ver dentro de las grillas, Rafa, un espacio que han ganado bastante grande con las mujeres riojanas cantantes, te acuerdas que hacían primero su número especial dentro de la Chaya, y bueno, ahora ya con sus shows individuales van copando la grilla cada vez más, así que acompañamos por supuesto ese pensamiento. Y además, por abajo, bueno, digamos muchos de los que estamos vinculados de alguna manera a la cuestión musical, a la cuestión de los espectáculos y demás, vos decís que bueno que hay una compositora como Ana Robles, que desde hace tres años a esta parte viene ofreciendo de manera gratuita para muchas de esas mujeres esto de la profesionalización, ¿no? Sí. De mejorar su canto, mejorar su toque de guitarra, mejorar su toque de piano, hacer cursos, hacer talleres, hacer intervenciones, hacer actuaciones, digo, todo este deshotelo que han tenido que ir pasando para que logre visibilizar la tarea de muchas de las mujeres que por ahí, tal vez por su perfil bajo, por sus imposibilidades tal vez en tiempos, en espacios, en un montón de cosas, preferían hacerlo casi de manera amateur, ¿no? Muchas de ellas, bueno, hoy no, de ahí no me dijeron, no, no, ¿qué amateur? Nada amateur. Todo es profesionalizándose, todo es añadiendole mayores conocimientos a las alforjas culturales que ya cargaba cada una de ellas, y ahora, bueno, tomado a esta materia profesionalizante que ha alargado y que han dado muy buenos resultados con estas residentes visionarias, que es indudablemente, bueno, un gran espacio de formación e intercambio para que se pueda dar esta famosa profesionalización, pero además también se da un crecimiento en el gel de todas las mujeres que hacen música. Excelente. Rafa, excelente información, por supuesto, y ya estamos ahí, casi de cara al fin de semana. Hablamos un ratito, ¿te parece? Vale, vale, hasta luego. Abrazo. 11 en punto en toda la República Argentina, nos vamos a aprovechar para hacer la pausa, radar de noticias música y la vuelta, columna de Política, después del debate y antes.